...picando Suárez, habilitado, se viene Suárez, va arriba, va por el primero y ¡está! ¡Gol! ¡Darriba! Describe lo que antes desmarcábamos, ¿no? No está conteniendo bien, muy frágil en ese bloque, 3-2 en el medio, los dos volantes de contención y los tres centrales. No es eficiente, se filtró de la cruz, cortó un pase en el tiempo justo. Acá, antes que la pelota le llegue al defensor, cortó hacia adentro, esperó incluso que el defensor barra Suárez. Magnífico, fue hacia adentro y al...